Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algunos de vacaciones, pero yo creo que todos porque se nota que no están trabajando. Hoy nos acordamos de un dicho, lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo, o lo que descubre el tiempo lo descubre el agua. Da igual, la idea es esa. Lo que quiero es que me acompañen para lo que ha hecho el agua. Con tanta agua, esto es lo que ha descubierto el agua en la ciudad. Como ustedes pueden ver, hay gente que así trabaja. Miren, nos encontramos con este bache. La colegio militar es muy, muy transitada y a veces hasta los carros le tienen que sacar la vuelta. Y cuando no pueden, pues ya saben lo que pasa con la llanta. Miren, más adelantito, al frente del camión, aún hay más. Y más allá, más. ¿Me acompañan? Esta es una pequeña área donde hay muy pocos bachos. Y los que no podemos ver, pues los cubre el agua. Y el área comercial no es la excepción. También hay baches. Y como les dije, antes, antes tan siquiera los tapaban con tierra o caliche. Como les dije, todo lo descubre el agua. Y así si seguimos, va a haber más y más baches. Ahorita la excusa es por el mal tiempo. A ver si cuando se acaben las lluvias, ahora sí se vuelve a cambiar. Informo para ustedes, el bombón de la información.